Suspende negocio en Mérida el Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Némer. Ante la denuncia de un consumidor, se procedió a verificar a esta rentadora de autos, donde se detectaron ciertas anomalías en su prestación del servicio. Un cobro adicional, el cual no está especificado en sus tarifas. ¿Cobro adicional de qué? Para sillas, para niños y todo, lo cual no especifica el cobro. Una denuncia ciudadana de una consumidora que llegó aquí la semana pasada de visita al Estado, a Mérida, y no le respetaron la reservación. Bueno, eso es lo que ella en su denuncia comenta. Esto da pie a que la Procurador Federal del Consumidor ejerza una acción de verificación precisamente para venir al comercio. Con este tipo de acciones, la Profeco hará valer los derechos del consumidor. Además, ya buscan darle mayor facultad a la dependencia y evitar así el abuso de los proveedores. Yo no tengo duda que en esta nueva etapa la Procuraduría va a dejar huella de que es una institución que se le respeta, no que se le teme, pero sobre todo que los consumidores sepan que la Procuraduría es un aliado, que la Procuraduría trabaje en favor de su economía. Dos mil cien establecimientos se han verificado en esta temporada vacacional en el país, siendo los prestadores de servicio de líneas aéreas las que tienen mayores anomalías. Desafortunadamente, en la prestación de servicios con líneas aéreas, donde tuvimos el primer día de vacaciones cerca de cinco mil inconformidades, con dos líneas aéreas, Volaris y Viva Aerobús, fundamentalmente en la Ciudad de México y en seis aeropuertos del interior de la República Mexicana. Dos, en hoteles, por no respetar precios, por no tener los precios a la vista del público, porque muchos de los precios estaban cotizados en dólares y no en moneda nacional. El procurador de la Profeco aseguró que Yucatán no se encuentra entre los estados donde los comercios presenten un mayor índice de irregularidades. Afortunadamente, Yucatán no ocupa los primeros lugares. Yucatán es un estado donde hay una buena relación y buen respeto entre el proveedor y el consumidor y realmente Yucatán no aparece en las gráficas de manera importante. Diversos comercios de varios giros fueron verificados por el procurador de la Profeco durante su visita de trabajo en la capital yucateca, esto con el fin de garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados. Yucatán no se encuentra en la capital yucatán no se encuentra en la capital yucatán no se encuentra en la capital.